Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video y en esta ocasión estamos reunidos una vez más para una reseña de un libro que la verdad me habían pedido hace un montón yo lo puse en los propósitos del canal a principios de año y finalmente lo leí y aquí estoy para reseñarlo y es nada más ni nada menos que Duma Kid de Stephen King esta edición que tengo yo es de Plaza Ijanés en Rústica que tiene una contra y es que a medida que uno lo va usando y leyendo se le van borrando las letras y prácticamente no se lee nada de lo que dice acá quedó la portada limpia tiene aproximadamente un total de 610 páginas más o menos con la tipografía que es cómoda para leer pero es tirando para pequeña por así decirlo y la verdad que es un libro que me ha gustado muchísimo y les voy a compartir con ustedes esta opinión de qué trata más o menos esta historia conocemos a Edgar Fremantle que es un contratista tiene una empresa de construcciones en Estados Unidos una persona muy exitosa que le va muy bien y lamentablemente un día volviendo con su auto junto a su esposa tienen un accidente que pierde el brazo y queda muy mal de salud la verdad que ha internado en estado en coma y luego se va recuperando pero esto le deja unas escuelas muy fuertes en su salud sobre todo porque le empiezan a dar ataques de rabia es una persona que repentinamente se enoja y se torna muy agresiva y violenta y esto hace que en su recuperación cuando ya lo mandan a su casa todo su entorno se empieza a destruir, a desmoronar su matrimonio se termina también destruyendo la relación con sus hijas se pone bastante difícil y él es como que ha perdido todo el sentido de su vida y las ganas que tenía de vivir y el éxito que tenía anteriormente entonces su psicólogo en una charla que tiene con él le recomienda que él se tome unas vacaciones que haga una especie de terapia geográfica por así decirlo y le recomienda que se vaya lejos de su casa en algún lugar a disfrutar y es así como Edgar descubre un lugar en Florida que se llama Dumaki que es un lugar como para relajarse, muy aislado que hay poquitas casas, apenas dos o tres casas en medio de la playa, un lugar muy lindo para estar y es así como él se embarca y se va para Dumaki luego de su accidente y en sus vacaciones él empieza a tener una gran necesidad de comenzar a dibujar y a pintar, son como ataques que le agarran de inspiración y empieza a dibujar cosas que se le vienen a la mente pero luego a medida que va pasando la historia él va a descubrir que estos dibujos y pinturas que él realiza tienen una especie de carga premonitoria porque algunas cosas de las que él hace parecen que se van a cumplir a futuro o en un futuro inmediato y es así como la historia empieza a tomar su forma y se convierte en una novela muy interesante la verdad que a mí me gustó muchísimo confieso que no tenía mucha idea de lo que trataba la historia y así que eso me lo reservé para poder descubrirla con la novela y fue fascinante es un libro bastante extenso si bien 700 páginas no es una barbaridad pero es una novela larga al mejor estilo de Stephen King es una novela que tarda en tomar ritmo y de entender un poco de qué va todo esto porque al principio nos va introduciendo mucho a los personajes y de a poco son pasos muy pequeños que va dando la historia a medida que va avanzando para que empecemos a entender el contexto en el que se encuentra Edgar Freeman, toda la gente que lo rodea y qué es lo que está pasando con estos cuadros que él está pintando la verdad que es un libro que recomiendo me gustó muchísimo confieso que al principio me parecía un libro que no sabía si era de terror, de qué género era pero comienza siendo un libro bastante dramático y mantiene ese drama durante toda la historia pero ya casi llegando al final o un poco después de la mitad de la historia se convierte en un libro que me pareció sumamente terrorífico hay escenas que son espectaculares estoy súper contento con la historia y con todo su desarrollo admito que al principio está como preguntándome qué es lo que va a pasar, de qué va esta historia y Stephen King sabe llevarnos a lo largo de toda la novela para poder disfrutar todos los elementos que contiene que es drama, terror, suspenso hay un montón de todos ellos y quedan sumamente bien empleados a lo largo de toda la historia bueno gente, espero que les haya gustado este video una reseña que me han pedido hace muchísimo tiempo finalmente la pude subir al canal les dejo aquí abajo las redes sociales como siempre para que nos mantengamos en contacto gracias por el apoyo al canal y por suscribirse y nos vemos la próxima con un video más